Intento confiar en mi entre mas de mil deudas El agua me llega hasta el cuello, se ve a leguas, mi final se acerca Puta vida, puta mierda, la quiero en verdad Pero esta misma me entierra a seis pies bajo tierra Va por décadas, pienso que todos damos la talla Al fin y al cabo patadas en los huevos dan que hablar El kit de la cuestión estalla, es peor si te callas, te encallas Hasta que una voz me dijo titosa, ya empieza a ver la vida como es No la conoces, bienvenido al estrés de pagar al mes la libertad del hombre El precio del poder corrompe, obreros de clase media baja quieren caerse muertos Pero donde, no tengo con que costearme el transporte No tengo por que estar al borde en estado post-mortem Arrójense al vacío, al fondo del foso donde todos somos conocidos como chusma Ante los barrios pobres, que te folle No solo voy a seguir el hilo de la vida que si no encima con él tocaré acordes Dicen que no debes correr, pero para llegar a fin de mes tenéis que ir al galope No crees, cuanto debes, cuanto pagas, que serías capaz de dar Para saltar las cuentas que cargas sobre tu espalda Es difícil andar, el empresario siempre tiene razón No dejará de tenerla cuando arda su fábrica ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Que te dejará sin bla, bla, bla Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Cada fin de mes un drama Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá Irás al paro cuando el trato haya vencido Hoy el éxito no es un contrato indefinido Y de poco habrá servido el sentirse esclavizado Y durante tantos años siendo esclavo del mismo sonido Al menos sigues vivo y te quedas emotivo Ya es suficiente para el tiempo que llevas dormido Un sinsentido, pero hay que madrugar A las seis de la mañana a trabajar para sentirte vivo No llegas ni para pagar con incentivos Pero eso que más da si hay que currar para salir de ríos Cualquiera paga más dinero a mil tíos La gente ya no llega y se hipotecan por tríos La herencia que le dejaré a los míos Serán cincuenta años de hipoteca pa' que paguen mis críos No puedo hacerlo de otro modo Curro y no mejoro y busco ese tesoro Y solo sudo sangre por los foros Chiquitango entre otro modo Alquilo una vivienda un tiempo y mientras ahorro Cualquier salida es buena si me saca de este ahogo Pero nadie puede hacerse tales planes aún cobrando lo que cobro Y busco soluciones para no pedir socorro Busco afirmaciones en las temporales que recorro Pero dime si sirve y para qué Si todo va al revés Su sueldo nunca sube y sube el tipo de indés Y luego... ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Que te dejará sin bla, bla, bla Hoy tengo techo Mañana Dios sabrá ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Cada fin de mes un drama Hoy tengo techo Mañana Dios sabrá Dios sabrá Intento confiar en mí entre más de mil deudas El agua me llega hasta el cuello Se ve a leguas Mi final se acerca Puta vida, puta mierda La quiero en verdad Pero esta misma me entierra Seis pies bajo tierra Va por décadas Pienso que todos damos la talla Al fin y al cabo patadas En los huevos dan que hablar El kit de la cuestión estallas Peor si te callas, te encallas Hasta que una voz me dijo Tito Salla Empieza a ver la vida como es No la conoces Bienvenido al estrés De pagar al mes La libertad del hombre El precio del poder corrompe Obreros de clase media baja Quieren caerse muertos Pero donde no tengo con que costearme el transporte No tengo por qué estar al borde En estado posmorte Arrójense al vacío Al fondo del foso Donde todos somos conocidos Como chusma Ante los barrios pobres Que te follen No solo voy a seguir el hilo de la vida Que si no encima con él Tocaré acordes Dicen que no debes correr Pero para llegar a fin de mes Tenéis que ir al galope ¿No crees cuánto debes? ¿Cuánto pagas? ¿Qué serías capaz de dar para saldar Las cuentas que cargas sobre tu espalda? Es difícil andar El empresario siempre tiene razón No dejará de tenerla cuando arda su fábrica ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Que te dejará sin bla, bla, bla Hoy tengo techo Mañana Dios sabrá ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga Ponte a currar los fines de semana Cada fin de mes un drama Hoy tengo techo Mañana Dios sabrá Dios sabrá Irás al paro cuando el trato haya vencido Hoy el éxito no es un contrato indefinido Y de poco habrá servido El sentirse esclavizado